Amigos de Venezuela informa hoy, como pueden ver a través de nuestras imágenes, la marcha que está apautada para este 12 de julio. Ya se están movilizando los jubilados, pensionados y por supuesto, trabajadores y obreros quienes se encontraban en este momento en una reunión en el Ministerio del Trabajo, exhibiendo beneficios y mejorías. Como pueden ver, también ellos tienen como cometido llegar al Tribunal Supremo de Justicia por la avenida Varal. Es importante mencionar que en algunos puntos de la avenida Varal hay presencia de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué están protestando? Claro, porque nos llevaron nuestros reales y nosotros no necesitamos eso. Nos robaron nuestros reales y necesitamos y por eso estamos luchando aquí. ¿Usted qué hace con 40 dólares semanales, señor? No se compra nada. No lo haces sin pistola.